¡Suscríbete al canal! Vale, lo mejor es que quito de uno en uno ¡Vamos a tardar mil daños! ¡Pom, pom! Toca para golpear y aumentar tu fuerza de combate contra enemigos para ganar crédito Vale, vale Lo sigo golpeando, sigo golpeando Y así vamos consiguiendo creditillos Vale Eh, sí, 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 parece que ahora vamos más rápido Empieza mal y luego acaba bien, eh ¡Sí, señor! El simulator de moda, chavales Toma, ya está Ya lo hemos reventado ¿Y qué es lo que haces? ¿Seguimos haciendo lo mismo? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora vamos más rápido! Esto renta, esto renta ¡Vamos, pom, pom! ¡Dale, candela! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Otra vez? ¿El mismo? Vale, cuando tengamos créditos suficientes Tenemos que venirnos aquí a abrir un WVCT Oye, vamos a abrir un WVCT Poncho de caza de pistolera Uy, encima es raro Guapísimo ¿Y qué tengo que hacer con esto? ¿Me lo tengo que poner o algo? Le damos aquí al inventario Y claro, ¿esto cómo me lo pongo yo? ¡Holo, qué pedazo de mapa! Esto es enorme Y por 50.000 pavos Nos cambiamos de zona ¡Madre mía! Venga, pom, pom, vamos a darle candela ¡Espera, espera, espera! Tengo una idea, tengo una idea Tengo un código, chavales ¿Queréis esos códigos de moda? Pues si queréis esos códigos de moda Le tenéis que pegar un buen like a este vídeo Para que este vídeo llegue mínimo a 500 likes Confío mucho en ti Eres el mejor suscriptor del mundo mundial Y le vas a pegar un buen like a este vídeo ¡Que sí! ¡Ole tú! Cuidado, chavales, vamos al lío Vamos a poner esos códigos Para canjear los códigos del juego, chicos Tenemos que ver aquí donde pone establecer Aquí en la ruedecita favorita Y aquí abajo donde se ponen los códigos, ¿vale? El primer código de todos, chicos, es este Release ¿Vale? Codigazos del copo de bueno Que me va a dar un montón de pociones Poción de suerte, de velocidad, de daño Bueno, de todo, chavales Codigazos del copo de bueno Una poción de crédito parado Vale, vamos a ver aquí el inventario Mira, mira, tenemos una década, ¿eh? Que no os he engañado El siguiente código es este Star Raid ¿Vale? Que nos va a dar Cuatro mil Moneditas Cristal de Had Este de aquí Que donde tenemos cero Nos va a dar Cuatro mil Ahí lo tenemos, chavales Had Estelar Y el último código de momento Es este 1K Like Vale, todo en minúscula Y este nos va a dar Mil cristales de Had Cangeamos Ahí lo tenemos Ya tenemos cinco mil ¿Para qué valen? Pues no, tengo ni idea No tengo ni idea Imagino que habrá una zona Poción gratis De recoger Eh, yo quiero eso Yo quiero eso Toma Poción de la llamada Prueba tu suerte hoy Desbloqueamos personajes Me he metido en una zona Para desbloquear personajes Efectivamente Nos tenemos que meter aquí, chicos Porque Vale, los cristales valen para esto Para desbloquear personajes Nos metemos ahí, chicos Y podemos comprarnos Mira Tenemos siete de marzo Que vale mil Luego tenemos A Blade Que vale nueve mil Esta chica que vale cuatro mil O sea que podemos desbloquear esta A Sparkle Vale, que la desbloqueamos Perfecto Y también vamos a desbloquear A siete de marzo Desbloqueado Tenemos ya tres personajes Nos faltarían nada más que dos Vale, vamos a poner en medio A Pom Pom Vale, a Pom Pom Vamos a esta Las dos nuevas Podemos llevar dos A ver si se nota Imagino que se notará un montón Vamos a ver ¿Cómo tratamos de matar a este tío? Buah, 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 buah Qué abuso Qué abuso, chavales Mira para lo que valen los códigos Para que estemos abusando A los dos minutos de empezar a jugar, chicos Qué abuso, qué abuso Madre mía, chavales Bueno, pues nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Anda Tenemos aquí a Aiki Buenas